Caballero Caballero ¡Ay, Atila! ¡Ay, Atila! ¡Ay, Atila! Le sale las caras al niño También a los jovencitos Y las ganas de Atilana No le sale de pollito, pollito ¡Ay, Atila! ¡Ay, Atila! ¡Ay, Atila! ¡Ay, Atila! Ella se ha tenido el pelo Con azos de metileno Porque todos sus problemas Con las ganas de sus pelos Ay, abrilana 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!